Estas autoridades, a nuestra primera dama de nuestro municipio, a la señora Marta Alicia Aldafa de Galván. Vamos a pedirle ahora a los directores de coro que estén muy listos porque vamos a entregarles un pequeño reconocimiento. Yo les estaba diciendo, merecen mucho más, pero aquí les aseguro que va primero nuestro agradecimiento, después nuestro respeto y nuestro reconocimiento para el trabajo que esta mañana hicieron con ustedes. Tenemos a la maestra María Irma Salinas Martínez. Y les pedimos a los directores de coro que estén ya acá arriba, para que estemos ya listos y muy pendientes. Maestra María Irma Salinas Martínez. Maestra Eunice Díaz Hernández. Maestra Alicia Medavides Rodríguez. Maestra María Irma Salinas Martínez. 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 Maestro Juan Manuel Arriaga Hernández Maestra Blanca Alicia Rui Osorio Maestro Omar González Domínguez Maestro Omar González Domínguez Maestro Héctor Javier González Quintero Maestra Marcalabra Ramírez Chávez A ver chiquitos, vamos a hacer ovaciones solamente de mucho gusto y agradecimiento Maestro Rafael Larios Chávez Maestro José Díaz Moreno Medina Maestro Hugo Echateos Martín Maestra Marta María Teresa Salazar Chón Maestra María de Los Ángeles Pérez Salazar Maestra Beatriz Rodríguez Polina Maestra Beatriz Rodríguez Polina Maestro José Isidro Salazar García Y Maestro Rodrigo Adrián Zapata Guerrero Ello es lo que respecta a los directores corales Pero a ver chiquitos, vamos a poner atención para lo que sigue Ustedes se dieron cuenta que en todos los coros hubo vocecitas muy entonadas, hermosas Hubo solistas en algunos coros, el año pasado también hubo solistas ¿Y qué creen que pasó con estos solistas? Pues los mandaron llamar de Ciudad Victoria, de la coordinación del programa Aque la Canción Y representaron en un coro monumental a los niños de Nuevo Laredo y Tampolipas Fueron a la Ciudad de México y formaron un enorme coro con todos los niños de todos los estados de la República Mexicana Y ellos están aquí ahora para entregarles un reconocimiento y que todos ustedes conozcan a los niños y las niñas que los representaron a todos ustedes el año pasado a nivel nacional Tenemos de la escuela Rebeca Gómez de la Cruz a la alumna Brenda Yvonne Martínez Valtierra De la escuela Ignacio José Allende Inzaga al alumno Jesús Alejandro Soto Flores Y de la escuela Primaria Jorge González Camarena al alumno Luis Fernando Aguilar González De nuestro municipio fueron cuatro alumnos y también voy a nombrar a una alumna que no pudo asistir Pero que también vamos a guardar su reconocimiento y a que todos ustedes sepan su nombre Ella es América Graciela Mendoza Cifuentes Es de la escuela Rebeca Gómez de la Cruz Estos alumnos para ir a la Ciudad de México fueron preparados previamente por el profesor Amado Guajardo Espinosa Y acompañados de la Ciudad de México por el profesor Jorge Armando Romani García A quienes les brindamos nuestro reconocimiento por esta labor tan hermosa Y que esperamos que este año se repite Bueno, ahora vamos a pedirle...